Todos los días convivimos con la maldad. Somos testigos de la parte más oscura del comportamiento humano. El sufrimiento provocado por un individuo a otros es algo latente en nuestra sociedad. En Investigadores Criminales nos adentraremos en ese lado oscuro de la humanidad. Traeremos a la pantalla los más perversos crímenes. Y trataremos de entrar en la mente de esos seres que cometen los más terribles actos. Yo soy Iván y el día de hoy te traigo otro caso más. Caso Gladys Ricard ¿De qué manera podemos definir lo que realmente significa una boda? Para muchos es el día más feliz de sus vidas. Para otros es la unión de dos familias que han decidido emprender juntos un destino común. Pero para todos, sin duda, se trata de la celebración de un momento maravilloso. En donde los sentimientos que caracterizan a lo mejor del ser humano. Amor, bondad, fraternidad, compañerismo y hermandad. Se estrechan de una manera afortunada en dos seres que se aman profundamente. Con el objetivo de fundar un nuevo hogar. Esto es, sin dudas, lo que representa a grandes rasgos la celebración de una boda. Pero para Gladys Ricard, significó el peor día de toda su vida. Un amor a primera vista. Era marzo del año 1999, cuando Gladys Ricard, de 38 años, estaba caminando por las calles del distrito de Flatiron en Nueva York. Estaba apurada, tenía que comprar su almuerzo y regresar rápidamente al trabajo, cuando inesperadamente se topó con James L. Preston, de 36 años. Un contador de nacionalidad trinitaria que trabajaba en la calle. El encuentro fue amor a primera vista. Gladys y James se hicieron inseparables. Se compartieron sus ideales, sus sueños y sus anécdotas. Y desarrollaron un sentimiento de amor tan profundo y sincero de uno hacia el otro. Era más que evidente que debían estar juntos. Para Gladys, haber conocido a James representaba una nueva posibilidad de alcanzar el amor luego de fracasar en su primer matrimonio. Y después de sobrevivir casi 10 años más de otra relación intensa pero tormentosa a manos de un hombre apasionado pero difícil. A finales de mayo de ese año, James le pidió a Gladys que se casara con él. Y ella había aceptado con una sonrisa en los labios y con los ojos entornados de dicha y felicidad. La boda estaba fijada para el 26 de septiembre de 1999 y Gladys estaba rebosante de alegría. Parecía que al fin la felicidad plena había llegado a su vida. El día de la boda había llegado, al igual que la tragedia. Era el domingo 26 de septiembre en Nueva Jersey, en la comunidad de Richfield, que era donde vivía Gladys. Y a simple vista se podía palpar y sentir la emoción del momento. Sus familiares y amigos no paraban de fotografiar a la orgullosa novia. E inclusive, habían contratado a un camarógrafo para captar toda la ceremonia en video. La novia lucía radiante. Su hermoso vestido de encaje blanco ribeteado estaba muy bien complementado por una linda diadema. Norma Rosario y Juan Ricard, los hermanos de Gladys, estaban tan orgullosos y felices como el resto de los invitados de verla tan bonita e ilusionada. Inesperadamente, un hombre de edad madura, muy bien vestido para la ocasión, pero mal encarado y con aspecto de estar completamente fuera de sí, entró en la estancia con un maletín en su mano izquierda y un revólver calibre .38 en la mano derecha, justo en el momento en que un fotógrafo estaba sacando una sesión de fotos de la novia rodeada de sus damas de honor. Y entonces comenzó el horror. El primer disparo resonó en la estancia como un trueno, errando el blanco por completo. De repente, las risas, aplausos y celebraciones por parte de los invitados habían desaparecido para dar paso a los gestos de asombro, susto, consternación, sorpresa, alarma y terror. Gladys alcanzó a ver al loco homicida que portaba el revólver y por un momento no podía creerlo. Era imposible que pudiera ser él, ahí, justo en el día más feliz de su vida. Trató de apartarse, de encogerse, de desaparecer y despertar de esa extraña pesadilla que estaba experimentando a plena luz del día. Pero el segundo disparo que impactó de lleno en su brazo derecho era la señal de que no se trataba de un sueño, sino de la más absurda, cruda y cruel realidad. Todavía no se había repuesto de la herida del brazo cuando un tercer disparo resonó en la habitación y el impacto, certero y duro, lo recibió en la espalda, lo que hizo que perdiera el equilibrio y girara sobre sí misma. A punto de caer al suelo, un cuarto disparo erró por completo, seguido inmediatamente de un quinto y último disparo mortal en la cabeza de Gladys, quien cayó agonizante, con el vestido de novia totalmente ensangrentado. El horror no había terminado. Con lágrimas en los ojos, el loco homicida soltó el maletín y comenzó a manipular el tambor del revólver, intentando sacar los casquillos para volver a recargarlo. Lo hacía de manera inexperta y torpe, como lo haría alguien que no está familiarizado con un arma, ni acostumbrado a disparar. Ese fue el momento que aprovechó Juan para lanzarse sobre el asesino para quitarle la pistola. Los dos hombres cayeron de bruces y rodaron por el suelo de la estancia, a tan solo centímetros del cuerpo de la novia, en una lucha frenética y desesperada para hacerse del revólver que a los ojos de los presentes pareció durar toda una eternidad. Todo esto en medio de gritos, llantos y gestos de consternación, angustia y perplejidad de hombres, mujeres y niños que no podían dar crédito a lo que estaba pasando. Finalmente, la fuerza y juventud de Juan se impusieron sobre el enajenado individuo para terminar arrebatándole el arma. Casi inmediatamente después se acercó para arrodillarse ante Gladys, quien agonizaba en el suelo. Estaba rodeada de sus damas de honor, quienes lloraban a gritos absolutamente aterradas ante la monstruosa escena que acababan de presenciar. Juan la abrazó con lágrimas en los ojos, en medio de lastimeros gemidos de dolor, tal vez sintiendo culpa por no haber actuado más rápido y a tiempo para detener al engendro que acababa de arrebatarle la vida a su hermanita en el día más feliz de su vida. El lugar se había convertido en un caos total. Las mujeres lloraban abatidas mientras sus parejas intentaban consolarlas sin éxito. Otros invitados trataban de mantener algo de orden y de sosiego en medio del desastre reinante. Los niños estaban horrorizados y traumatizados, llorando sin parar. James, completamente abatido y con el alma hecha pedazos por el dolor, se recostó en una banca fuera de la casa a la sombra de un árbol. Todo había pasado en mucho menos de un minuto. Mientras tanto, el misterioso individuo que apareció de la nada para cegarle la vida a la novia, en el instante más feliz de su vida, arrastró sus pasos hacia la puerta, se quitó el saco y la camisa y se derrumbó al borde de la puerta. Minutos después, llegó una patrulla de la policía que había escuchado los gritos y disparos provenientes de ese tranquilo rincón de Richfield y enseguida arrestaron al asesino. El homicida de Gladys, en realidad, no era un hombre misterioso ni anónimo, sino alguien muy bien conocido por el círculo de amigos y familiares más cercano que ella tenía. Se trataba de Agustín García, de 55 años, un hombre que se había hecho a sí mismo, que era dueño de un imperio poderoso, un hombre dueño del mundo. Había terminado, así, la vida de Gladys de una forma aparatosa y cruel, pero había empezado la leyenda de uno de los crímenes más impactantes, espectaculares y polémicos de todo el siglo XX. El amo del poder García había nacido en República Dominicana en el año 1944 y, siendo aún muy joven, su familia había emigrado a Estados Unidos para establecerse en Nueva York. En muy pocos años, García demostró tener el temple y el liderazgo típico de los grandes hombres de negocios que, a base de trabajo duro, dedicación y una absoluta autoconfianza, logran labrar un destino fecundo y exitoso. A principios de los años 80, fundó una gran cantidad de empresas, entre las que se destacan una agencia de multiservicios ubicada en la calle 173 con avenida San Nichols, en donde también se encontraba un influyente diario bilingüe de su propiedad llamado Dominicana USA. Su éxito arrollador en los negocios lo convirtió en uno de los inmigrantes más importantes e influyentes de la Gran Manzana. Tanto era así, que cada año lideraba el desfile del Día Dominicano, una celebración que llenaba las calles de Nueva York, en donde García recibía aplausos de decenas de miles de conciudadanos que lo admiraban como un hombre audaz, fuerte y honesto, que se había destacado, no solo entre sus pares latinoamericanos, sino entre los propios ciudadanos anglosajones de Estados Unidos. Gracias a su fortuna, se estableció en una fastuosa residencia en la zona de Washington, Haight, desde donde ofrecía entrevistas y dirigía sus múltiples empresas. En pocos años fundó las asociaciones dominicanas y fue presidente de la Cámara Empresarial Dominicana Americana, en donde se destacaba como un promotor cultural, filántropo, hombre de negocios y gran altruista de la comunidad dominicana en Nueva York y Nueva Jersey. García no solo era respetado y admirado por todos, sino también temido por su fiera garra empresarial y su instinto para los buenos negocios. Era un amo del poder. Encuentros que marcan vidas y destinos Era el año de 1989, cuando Gladys y García se conocieron en un viaje en el metro de Nueva York. Al igual que con James años después, la joven quedó impresionada al conocer a García, quien la abordó con la gran autoconfianza que era característica de él. El encuentro, aunque casual, los marcó a ambos de una manera instantánea. El hombre le obsequió una tarjeta personal con su número privado y a partir de ahí nació un tórrido romance, apasionado, intenso y mortal. A diferencia del temple y aplomo de García, en ese instante Gladys estaba llena de inseguridad. Se encontraba en una situación difícil. Acababa de divorciarse. Estaba sin empleo y con dos niños pequeños a quienes mantener mientras vivía a duras penas en una casita de North Brighton en Nueva Jersey. Con el apoyo de García, Gladys se recuperó, consiguió un trabajo como asistente de archivo en la agencia de viajes CTN Tours de Manhattan y luego obtuvo una promoción de gerente en el área de cobranzas gracias al grado contable que alcanzó. Con una situación económica más estable y con la ayuda de su compañero, Gladys se compró una casa mejor en Richfield, Nueva Jersey. García era todo lo que se esperaba de un hombre poderoso, un amante apasionado, servicial, amoroso y gentil que la complacía con espléndidos regalos, asistiendo a eventos de gala entre la sociedad de Nueva York, pero también demostró que era un hombre mujeriego, ambicioso, obsesionado, inflexible y mortalmente celoso. A lo largo de los siguientes años, Gladys vivió una tormentosa relación de amor-odio con García, producto de sus continuas infidelidades, de sus celos infundados, de su obsesión por el control y de su constante y enfermiza vigilancia. Finalmente, en 1998, la relación había llegado a un punto muy bajo, cuando durante una tormentosa pelea, García desenfundó un arma y le apuntó a Gladys en el rostro. Para enero de 1999, la joven había puesto fin a la relación, pero para García, eso nunca terminó. En las semanas siguientes, el empresario siguió buscando a Gladys en su trabajo y en su casa, implorando una nueva oportunidad que ella se negaba a darle, sabiendo que no haría sino alargar una agonía irreversible. Cuando García se enteró de la relación de Gladys con James, su obsesión aumentó hasta llegar a niveles violentos y peligrosos. Durante una noche a mediados de ese nefasto año, García armó un escándalo en plena calle, golpeando la puerta y las ventanas de la casa de Gladys. Fue tal el alboroto que la policía se presentó para calmar la situación y darle una advertencia oficial al hombre para que cambiara su actitud, pero de nada sirvió. En la víspera del 26 de septiembre, Gladys le advirtió a sus hermanos y a sus amigos más íntimos que si alguna vez algo llegara a pasarle, sospecharan de García porque su obsesión por ella podía llegar a niveles terribles, y más aún si llegaba a enterarse de su inminente boda con James. Y lamentablemente, no se equivocó. Un acontecimiento mediático La muerte de Gladys conmocionó a la opinión pública en un momento en que los casos de violencia doméstica y violencia de género iban en aumento, sobre todo entre la población hispana en Estados Unidos. En el Ortiz Funeral Home, en donde se llevó a cabo el sepelio de la joven en el Alto Manhattan, su cadáver lucía el vestido de novia ensangrentado, a modo de protesta. A la semana siguiente del asesinato, Gladys fue enterrada en su ciudad natal, Tamboril, en la República Dominicana. James y los familiares más cercanos a ella viajaron para darle su último adiós. Los medios de comunicación dieron una gran cobertura al caso debido a la espectacularidad del crimen y a la identidad del presunto homicida. Un hombre profundamente admirado por ser trabajador, honesto y filántropo con su comunidad. Había sido un total impacto en la alta sociedad de Nueva York y mucho más entre la comunidad hispana. El subsiguiente juicio también recibió una amplia cobertura, no exenta de sorpresas. Un juicio largo y escabroso Para la Fiscalía del Estado de Nueva Jersey, el caso no podía ser más sólido. El asesinato había quedado registrado de forma fotográfica y audiovisual, en donde se mostraba a García sosteniendo el arma con las intenciones claras de matar a Gladys, además de decenas de testigos que presenciaron la ejecución a sangre fría, además de las huellas dactilares en el arma y la prueba positiva de parafina. Era sencillamente imposible que García saliera impune. Entonces sus abogados presentaron una inesperada estrategia de defensa. Con mucha habilidad, los abogados argumentaron que su cliente era un pilar de la comunidad, filántropo, altruista y un gran ser humano, cuyo único crimen fue haber sufrido un terrible shock de locura temporal debido al impacto de saber que perdería a la mujer que amaba. Para los abogados, García la había asesinado como prueba de amor. Ante la perplejidad del tribunal, los abogados trataron de imponer un precedente según el cual el asesinato de Gladys era en realidad un acto supremo de amor, porque después de matarla, García pensaba suicidarse en ese instante, pero que la intervención de Juan lo impidió. Debido a esto, no se trataba de un acto de crueldad, sino del más profundo amor. Y debido a que estaba bajo un shock de locura temporal, su acusado debía recibir una pena no mayor de 10 años de cárcel. Como si la iberosímil estrategia no fuera suficientemente descabellada, la defensa también intentó imponer la tesis de que el crimen era el resultado de una traición por parte de Gladys, ya que García y ella se estaban reconciliando, pero ella le ocultó su inminente boda con James. Para dar veracidad a esta tesis, los abogados defensores afirmaron, sin pruebas, de que Gladys y García estuvieron juntos durante todo el sábado 25 de septiembre y que, inclusive, habían pasado la noche en un motel. Además, alegaron que García en un momento le había dado aproximadamente 50 mil dólares como pago inicial de una nueva casa en Nueva Jersey en donde pensaban ir a vivir. La fiscalía desarmó todo el absurdo argumento de la defensa porque, si fuera cierto que ese infame y vil homicidio premeditado fuera una prueba de amor, entonces ningún homicidio podría ser una prueba de odio y cualquier crimen pasional debía ser exculpado. Se trató de un simple e insidioso crimen pasional llevado a cabo por un hombre celoso obsesionado y que, el ser un pilar de la comunidad, filántropo, altruista y trabajador, no le daba derecho a arrebatar una vida de una forma tan vil y repulsiva como lo había hecho. Con mucha objetividad y pericia, los fiscales presentaron evidencia empírica de que García estuvo preparando el crimen de antemano. Citaron testigos que lo vieron horas previas a la celebración de la boda, observando la casa de la novia con actitud calculadora. Además, la defensa fue incapaz de confirmar ningún encuentro previo y mucho menos la entrega de los 45 mil euros. La farsa había sido derrumbada. En uno de los momentos más álgidos y dramáticos del juicio, la Fiscalía de Nueva Jersey llegó a afirmar que buscarían la pena capital en contra de García. Finalmente, en el año 2002, la Corte Superior del Condado Berger del Estado de Nueva Jersey sentenció a Agustín García a cadena perpetua por homicidio en primer grado, con posibilidades de salir bajo palabra luego de cumplir 30 años de cárcel. Finalmente, se había hecho justicia para Gladys. Un profundo impacto a nivel mundial. Las marchas de las novias. El crimen de Gladys repercutió de una manera muy sensible en la sociedad estadounidense y en muchos otros lugares del mundo. Miles y miles de casos de mujeres asesinadas por hombres enfermos de celos recibieron una cobertura mayor e inclusive Discovery Channel elaboró un documental sobre el impactante asesinato de la joven. El 26 de septiembre del año 2000, una mujer de Miami llamada Josie Ashton viajó a Nueva York y desfiló, vestida con un traje de novia desde Washington, Haight, en donde vivía García, hasta el estado de Florida, como forma de protesta en contra de la violencia doméstica. De esa manera, cada 26 de septiembre empezó a conmemorarse la Marcha de las Novias, en donde miles de mujeres se vestían de novias y marchaban para protestar por la violencia doméstica y la violencia de género, tanto en Nueva York como en otras ciudades de Estados Unidos, así como en otros países a lo largo del mundo. Esta protesta colectiva llegó a tener tanto impacto que, luego de muchos años, todavía se realizaba de forma continua en muchos lugares y países. En la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en República Dominicana, estudiantes y profesores marcharon por las calles del campus académico al conmemorarse el octavo aniversario del asesinato, y a partir de ese año se siguió haciendo cada año como medida de protesta ante la frecuente situación de violencia de género que sigue sufriendo la sociedad dominicana, dentro y fuera de la isla. El cruel asesinato de Gladys representó un antes y un después en la vida de miles de mujeres que sufrían a diario una violencia absurda y sin sentido, a manos de hombres desequilibrados, obsesionados y celópatas. El martirio de Gladys a manos de un hombre poderoso como lo era García pudo llegar a feliz término porque en su insensatez el asesino había llevado a cabo el monstruoso crimen a plena luz del día, rodeado de testigos y con un registro fotográfico y audiovisual detallado. Pero, ¿cuántas otras miles y miles de mujeres no están en este momento sufriendo un martirio parecido en completa soledad y al amparo de una total impunidad? ¿Qué hacer como sociedad para evitar que más y más novias terminen con sus vestidos ensangrentados en medio de una terrible ola de asesinatos llevado a cabo por hombres viles y enfermos de celos? ¿O es que acaso, porque se trató de alguien que no es lejano, no es algo que nos pueda suceder en algún momento? Ernest Hemingway una vez escribió que el mundo era un lugar maravilloso y que valía la pena luchar por él. Parafraseando una de sus grandes novelas, podemos concluir diciendo que ninguna persona es una isla y la muerte nos afecta a todos por igual, porque todos, de una u otra forma, somos parte de la misma humanidad. No perdamos el tiempo preguntando si las campanas están doblando por Gladys, porque, en realidad, están doblando por nosotros mismos. Y bueno, querida audiencia, hasta aquí una investigación más. ¿Qué opinan del caso de hoy? Nos gustaría mucho leer sus comentarios, ya que su opinión sobre los casos es muy importante para nosotros. Recuerden siempre hacerlo con el máximo respeto posible, tanto para la víctima como para los demás espectadores y nosotros que los estaremos leyendo. Antes de irte, deja tu me gusta y suscríbete si aún no lo estás. Tampoco te olvides de compartir este video, si crees que a alguien que conoces le puede interesar. Nos vemos hasta otra investigación criminal. Adiós. 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 Adiós.